¡Suscríbete al canal! 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 Ok, bueno Eso va a empezar a pegar ¿Qué puedo robar para sacar esa criatura? Estoy pensando que tengo para sacar Qué hincha pelota ¿Cuánto gasté de estos tres ya? No, ese bicho no lo puedo tocar ¿Por qué siempre hay algo que no se puede matar directamente? ¡Joda! No lo puedo tocar ya Te puedo creer, hermano ¿Pero qué? No la puedo tocar Necesito encontrar otra de estas Teferi no Porque tiene protección contra multicolor Qué bárbaro Todo Todo lo que estoy haciendo ahora No No se puede No se puede hacer los desafíos en paz Te das cuenta Mario, ayúdame No lo puedo creer Dale, viejo Ponete las pilas, querido Que juegue Mario por mí Qué hincha pelota, viejo No se puede jugar así, hermano Dejame de joder No, mirá vos Lo hicimos 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 por dios basta basta de pelotudeces estoy pensando que probablemente quiero salvar un poco de vidas acá porque si me voy a dos mi oponente me mata con una bestia 44 pasa que me jode mucho perder estos bichos puedo tratar de ganarle a una bestia 44 haciendo así me pega 5 me voy a 6 pasa que es bueno sé cómo la mato la bestia ya sé que lo puedo exiliar ya sé que la pregunta es si me quiero ir a dos vidas o no pero deja la tierra en la mano por favor por favor te pido nada de pelotudeces o por dios que no cuento este bicho se hace 66 igual se hace 66 en el quilombo o sea no lo tengo que matar ahora necesariamente ni siquiera sé si era necesario realmente porque tiene hay cuatro bichos se hace 66 verdad no 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 quiero no quiero la cara no quiero la cara porque a ver voy a ganar el partido igual acuérdense literalmente todo el mazo entero roba cartas todo entonces si puedo directamente no darle chance al oponente el oponente gana cuatro vidas acá no no tiene no es necesario verdad el mazo del oponente juega prima el might ram through tiene un montón de cosas de ese tipo es como que no si total directamente 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 vamos a ganar igual no es que no es que es el mío a ver si tirándole nueve a la cara al otro turno le tirara nueve y le gano es una cosa pero no le no le no le gano al otro turno verdad entonces es como que digo prefiero matar este bicho y al otro turno después de ser nueve y después de ser nueve que lo cual te piense que ni siquiera ni siquiera salva la criatura estuvo muy bien tenemos que zafar de una carta me está jodiendo que hijo de puta lo dije lo dije sorete mal cagado que hijo de puta no puede ser dejate de joder no puede ser no puede ser es imposible absolutamente imposible no hay forma no se puede perder así el partido que mierda hago ahora como le gano al tipo este que carajo que no sirve contra monogreen que no sirve contra monogreen no se que saca la carta del desafío no se puede sacar aparte que hago pongo esto que pedazo de mierda voy a sacar el gadwick dejar esto y sacar un par de estos que bárbaro dejame de joder es que el clarion no hace nada en este partido no lo puedo creer o sea es el colmo el colmo de la absoluta boludez se tiene que poder ganar esto 100% este partido este partido ya está ganado de hecho después lo que pasó es imposible perder acabo de poner acabo de poner puse Amun Amart y perdimos ese partido que lógica tiene como voy a perder que banda tengo que poner a ver voy a sumar el Teferi acá gracias hermano ahí pero está gracias Airoc por ese prime ahí gracias como va que momento yo técnicamente podría eh podría sumar de nuevo el Teferi para que le pegue 3 y después voy a unsear otra cosa pero si el oponente me juega la bestia la bestia me descompone acá así que voy a robar una carta natural primero una razón para jugar esto ahora me parece que no eh se está complicando este encima estamos medio boludeando hay que poner una banda Yesky como era lo de los colores y las bandas Amun Amart es muy Rakdos pero no es Monogreen es como que es Rakdos no o sea no ayudaba a mi oponente tampoco que banda Yesky a ver voy a poner algo más Yesky ya sé tengo que poner una banda más Yesky una banda más Yesky ya sé tipo algo así esto es más Yesky esto es más Yesky esto lo veo más Yesky ¿no? tipo ahí está ahí está Strato es más Yesky no quiero jugar esto ahora de ninguna forma conviene sacrificar el Teferi esto le vuelve el bicho en el turno del oponente ¿verdad? hay un mundo en el cual tengo que hacer esto acá chicos Manowar ¿cómo va a ser Yesky Manowar? Manowar es es tipo Monored Boros basta de ese bicho ahí está ahí está el tema es que no sé cómo gano el partido después pero está está controlado el asunto puedo pasar y usar esto en lugar de desanquilar la tierra ¿verdad? no me parece que no me conviene hacer esto ahora ahora sí ahora sí ahora sí qué buena baraja las bolas me cago a palo con nada ahí no ahora sí ahora va toda la cara 100% dale Soretti no no mentira no me matas el otro también no puedes dejar tanto remo qué año para este tipo dejame romper las pelotas querido lo que tiene es que ok porque me puede volver la saga con Els con Teferi después pero tengo que ganar el partido de alguna manera ¿me entendés? no es que me juega la bestia y sí y sí y sí en modo gaudio la pregunta es si vale la pena porque el próximo turno voy a disparar dos veces esto vamos a ver así me parece 3-3-3 quizás quiero Teferi en la mano realmente porque voy a ok lo voy a cagar a palos este tipo eh no es joda al Teferi le pega ah lo voy a matar no no la puta aquí no 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 me arruinó me arruinó me arruinó ¿Cómo gana este partido? No tengo ni idea ¿Cómo gana el partido ahora? Porque ahora este bicho se puede hacer 4-4 porque tengo otra criatura acá el oponente tiene un montón de bichos No, es que puedo matar esta criatura, ¿verdad? ¿La puedo matar? Porque... el Teferi-3 o sea... Podría devolvérsela un turno a la mano quizás Sí, supongo que puede ser Ok Porque en realidad me parece que es mejor hacer esto final del turno acá y dejar que el oponente pegue Porque estoy perdiendo un trigger acá estoy perdiendo un turno en realidad no Sí, lo pierdo O sea, no estoy usando el Teferi para para triggeriar acá Sí, voy a pasar Total, esta carta no la vamos a usar este partido Increíble Increíble Ok Ok Wow Qué cagazo hermano Qué cagazo Pega todo Le pegó al Teferi con el sieno Del cagazo No puede bajar vivo una 5-5 en ataque Porque descargo la mano Puede El tema es que me parece que estoy muy lejos Estoy muy lejos de poder ganar el partido con rayos Porque ya perdí 2 de estas Y el oponente puede ganar 4 vidas todavía Muy lejos 10 7 Pero no tengo forma de ganar el partido Me parece que voy a hacer esto porque No estoy ganando el partido igual Esto es el pomo del siglo Ah, pero robo y descarta en el kilómetro Esto me lo guardo, esto no hace nada Ya me olvide Lo que está diciendo Marcus Ya no puedo seguir esa jugada Entonces esto es letal ¿Verdad? Bloquear sí o sí Sí, me parece que no llego Quiero dar agua ¿Cómo va? No llego Unos 3, 4, 5, 6 Tengo un removal de 2 Tenemos a Ethergas Dando vuelta No recuerdo Acuérdense Camillán Se llama el chabón Camillán Vamos a buscarlo a la casa Le voy a tirar piedrazos en la casa Ha